¡Celebritis! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Gunila von Bismar! ¡Mira la piscina! Que le eché cloro ayer y le pasé el limpiafondos y mira cómo se ha quedado después de la fiesta. ¡Y nada más que se bañó uno! ¡Ay, que parece que estoy mareado! ¡Voy a bañarme! ¡La madre! ¡Hola! ¡Soy Gunila! ¡Gunila von Bismar, la famada! O sea, yo me dedico a... a nada, a lo mejor. O sea, no me da de alta seguridad social ni nada, cero, nada. No he trabajado nunca en nada. ¿Por qué? ¡Yerser! ¿Qué significa no dar ni chapa? ¿Tocarte las bolas chinas? Vivir la vida de una forma plena y... las juergas y el cachondeo... ¡Zarao! Mi vida ha sido un botellón permanente aquí en Marbella con la Yerser. ¡Que voy bien! ¡Que voy bien! ¡Que sois todos unos mierdas! ¡No me aguantáis nada! Y llevando esta vida, donde he estado pedo casi todos... salvo los lunes, como los museos, que ahí cierro. Además de los días, he estado casi siempre pedo. Yo, por ejemplo, me acuesto borracha, despeinada como una mamarracha, y me despierto enjollada y lista para otra fiesta. No recomiendo lo de mezclar, porque mezclar cerveza con copas es tal. Los chupitos, hasta tres chupitos, mola. Pero luego ya, oye, un coscorrón, un cerebrito, todo eso es una mierda. Lo importante... es el exterior. Eso de que la belleza está en el interior, eso que yo se lo inventó Walt Disney. Esto no hace guapo, no hace feo, se tiene que esforzar más, tiene que estudiar, tiene que prepararse. Claro, y encima eres fete y pobre. Los pobres son muy cutres. Además ven las revistas de papel cuché. Que, por cierto, no nos llevamos ni un duro, porque siempre son fotos robadas los que ponen. Mira cuántas cuartos tienen y yo no, eso no es bueno. Oye, si eres pobre, eres pobre, ya está. Ahora, os tengo que confesar una cosa, es un secretillo. Yo una vez... A ver si está por ahí Luis Ortiz, no está. Que yo una vez hice el amor con un pobre. Con un mendigo. Lo hicimos ahí, lo seduje en un cajero de la caja rural. Luego bebimos a morro de un tetabric, nos tapamos con la caja de una tele, nos fumamos un cigán, una colilla. Era muy exótico, olía retestinado, que eso me puso a tope. ¡Qué noche! Le dejé cinco euros y un post-it que ponía gracias, mendigo. Solo pienso en los demás, en mis amigos. Bueno, los amigos sabéis que son la gente que está contigo de cachondeo. Porque luego hay otros amigos que son un coñado, contándote sus problemas que no te interesan una mierda. Yo cuando me cuentan los problemas, yo pongo el salvapantallas. Marbella ya no es lo que era. Eso es así. O sea, Marbella, pues bueno, cuando vino Jesús Gil, hizo ese puente que ponía Marbella, que lo ponía así en Futura Vol. Hecho así como si fuera de sin castillo. Esa piedra así, color así, muy bonita. Puso unos elefantes que eran preciosos, los paquidermos. Pero vamos, yo sigo a tope. ¡Bunilamón! 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 Eso es gente amargada. ¡Cucu, get set! ¡Bunilamón! 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 ¡Bunilamón!